No, todavía no. No, para enfermarme y no. Como miles de estudiantes de LUSD, Brisa no quiere arriesgarse a contagiarse de coronavirus y perder clases nuevamente. Por eso, prefiere seguir los consejos de mamá. Yo no estoy de acuerdo porque si están exponiendo a todos para ver quién se enferma y quién no, pero no, para mí no, no está bien. Mientras tanto, el superintendente de LUSD, Alberto Carvalho, así como el sindicato de maestros conocido como UTLA, asegura que la decisión y el acuerdo de que el cubrebocas es opcional y no obligatorio está basado en la ciencia y en el descenso de las infecciones de COVID-19. Todas las personas adultas en las escuelas están vacunadas, que por eso, para darle seguridad a los padres de que ahí, en lo que toca al maestro, al trabajador, al de la oficina, todos están vacunados los que estamos en persona. Por otra parte, el vicepresidente de UTLA, Juan Ramírez, cree que tomará algún tiempo para que los estudiantes y algunos maestros dejen la mascarilla en casa. Hoy en la mañana miré que todavía está con mitad, mitad, había mitad de estudiantes que sí traían la mascarilla todavía, a pesar de que hoy es el día que era, podían no traerla, pero muchos todavía están conscientes. Es un poco extraño ver a otros niños sin un maestro. De acuerdo al doctor Pérez, en estos momentos que la pandemia está mejor controlada gracias a las vacunas y antivirales, es de suma importancia la relajación del uso de cubrebocas en los planteles estudiantiles. El daño a largo plazo emocional, psicológico y educacional, creo yo que balancea el peligro de que los niños adquieran el virus. No obstante, las pruebas de COVID-19 que se realizan semanalmente a unos 600 mil estudiantes de LUSD, seguirán siendo obligatorias hasta que termine este año escolar. Además, en caso de que incrementen las infecciones de coronavirus, las mascarillas volverían a ser un requisito. José, regreso contigo. pertarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar